Haciendo el camino. ¿Dónde estamos? Acabamos de pasar el puente ladrón. Puente ladrón. Por aquí. Aquí la señal nos dice que es todo recto. ¿Veis? Yo prefiero hacerlo acompañada. Estoy aquí con una chica encantadora. Esa es una catering. Prefiero hacerlo acompañada. Pero hay mucha gente que lo hace sola. ¿Tú cómo lo ves? Hacerlo sola. ¿Qué es lo que te gusta de esto? Una experiencia nueva. Renovadora, diría yo. Y va solo. Te da para pensar. Disfrutas también. De ti. Y de las naturales. ¿Y acompañada? También. Pasan más animados. Se van apoyando unos con otros. Está muy bien también. Ríjalo. ere. Ríjalo. Caminos de hace mil años en pleno centro de Galicia. Para conseguir la compostelana se necesita hacer 100 kilómetros andando, pero si se hace desde La Coruña y estás empadronado en La Coruña son 75 kilómetros igual te la damos. Os hay que animaros chicos, estamos haciendo el camino juntos, qué guay, ¿ahora dónde vamos? Veis lo importante es seguir la flecha, aquí otra vez la flecha, no por ahí, no por ahí, si no, dónde diga la flecha. ¿Veis? Yo os digo, hay bastante camino con barro, o sea que si lo queréis hacer bien, llevar zapato de andar y zapato contra la humedad. ¿Tú qué dices, Caterin, qué hay que llevar? El zapato es muy importante. ¿Y también llevar un chobasquero? Sí señor, porque es muy húmedo y suele llover en esta época, aquí en Galicia siempre llueve. Y yo diría que casi mejor hacerlo no en julio, ¿no? Ni en agosto. No, preferible en época que no haga tanta calor. Ahora en primavera está muy bien para hacer. Como veis ahora estáis haciendo el camino conmigo. O sea que aquí, ¿no? No. 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 adelante dos chicas, creo que de Japón, ¿no? Bueno chicos, os muestro más luego, ¿vale? ¡Hasta luego!